Hola, muy buenas a todos, bueno, como ya sabéis hace poco se lanzó Assassin's Creed Unity y bueno, con el juego traía muchos fallos, muchos bugs, mucha bajada de FPS y quien no se haya encontrado con nada raro, es muy extraño yo solamente los 15 minutos me encontré con un poco de todo pero bueno, básicamente ya se han lanzado 3 parches, están corrigiendo poco a poco los fallos solamente decir que el último parche arregla 300 fallos ya es decir algo porque tiene tela la cosa pero bueno, por lo menos ya se va arreglando y Ubisoft ha dado la voz y reconoce sus fallos y tal y nos quiere recompensar de alguna manera principalmente el pase de temporada queda totalmente cancelado pero aquella gente que lo haya adquirido va a recibir como recompensa un juego digital gratuito tendréis que elegir entre unos cuantos juegos que la verdad son juegos bastante guapos bueno, tenemos Far Cry 4, The Crew, Watch Dogs, Assassin's Creed 4, Black Flag, Rayman Legends o Youth Dance 2015, estos son los juegos a elegir todavía no se sabe cómo lo vamos a poder elegir ni nada pero bueno, supongo que os mandará un correo electrónico o no sé, no sé cómo lo podréis canjear esto y bueno, de momento no se ha dicho nada y aquella gente que haya comprado solamente el juego recibiréis gratuitamente el primer DLC de Assassin's Creed Unity llamado Reyes Muertos así que bueno, básicamente esto los siguientes DLC no se sabe si lo van a sacar supongo que los sacarán, pero los sacarán de pago sin meter Season Pass ni nada porque se lo han cancelado no sé muy bien cómo lo harán pero bueno, de momento simplemente han anunciado eso se cancela el Season Pass y dan los juegos gratuitos y también la gente que posee Assassin's Creed Unity recibirá gratuito el primer DLC simplemente eso supongo que los próximos DLCs supongo que sí que los pondrán porque eso está ya lo estarán todavía retocando pero bueno, supongo que llegará de pago pero sin Season Pass o no sé veremos a ver lo que pasa pero simplemente eso veremos a ver lo que sucede y cómo se van a poder adquirir los juegos estos y bueno, nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!